Proclamamos que se abren las puertas del cielo Que se abran las puertas eternas y el Rey de Gloria Entrará para habitar con su pueblo Proclamamos que se abren las puertas del cielo Que se abran las puertas eternas y el Rey de Gloria Seguimos confiando en Dios hermanos Tenemos que tener calma Que el Señor les bendiga Gracias hermanos por la oportunidad Que se nos haga esta noche Y que el Señor pueda continuarle bendiciendo Dios les bendiga esta noche Ayuda mi incredulidad Señor que yo te creo Y eres Señor mi sanador Y yo lo creo Mi milagro lo recibo hoy Porque yo te creo Por tu llagas Sanaste todo en mi Señor Aleluya Aleluya Seguimos viendo la mano de Dios Hermanos si usted en algún momento Se ha sentido triste, afligido, sin ganas de seguir adelante Recuerde que estamos ya casi al final Estamos a punto de recibir la corona Cristo viene y necesitamos estar preparados A ver hermanos Y yo estoy esperando Que lo que no sea Que lo que no sea Que lo que no sea Te cuento aquí Pero vamos a la valencia No te cuento nada Música 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 De acuerdo a su parecer